Hoy es un día más, más, donde el diablo celebra porque en mi país abunda la maldad Ya son zombies con hambre que quieren salir a matar Es el desespero por tener dinero, comida y estabilidad, estabilidad Los malandros salen a ganar, buscan, buscan y no traen nada Las personas no tienen ni ropa, entonces los malandros empiezan a saquear La vaina te aprendía, aquí los policías matan a la gente, disparan, se drogan y roban La ley es una porquería, si tienes una tienda la cual construiste por años y es tu compañía Lloras del dolor, la verdad destruida porque delincuentes la dejan vacía Estamos en los últimos días, porque aquí hacen mucha brujería Porque todos esos pactos que hicieron esos presidentes, estas consecuencias tendrían Maldito policía, maldito presidente, como eres capaz de yo darle las órdenes para matar a mi gente Hoy tengo la sangre caliente, mataron al chamo de al frente Y a una chamaquita que estaba cruzando la calle que inocentemente Estoy llena de odio, estoy llena de odio, hoy me siento como un demonio Malditos gobiernos, malditos mendigos, ustedes y su monopolio Dios dado eres un infeliz Ojalá te torture, maldito que te quemen vivo y que te hagan sufrir Que a toda tu familia la maten así como mata la gente de aquí Que los que me ni sientan el mismo dolor que siente mi país Y el presidente peor, Maduro eres un dictador Tú no te retiras porque si lo haces te matan y ese es tu temor Un camionetero llegó presidente pero por error ¿Cómo van a darle un colegio a alguien que no estudió para su profesor? Tú eres peor que la rata, basura tú y tu gente ingrata No tienes moral, tú eres un criminal que solamente piensa en la plata Yo quiero saber si es que tú duermes bien sabiendo toda la gente que mata Ojalá en la noche salgan esas almas y te jalen las patas Yo no tengo miedo, digo lo que quieras A mí no me importan esas amenazas porque yo saqué mi familia pa' afuera Hagan lo que quieran, digan lo que quieran Yo voy a regresar a Venezuela pero el día que todos ustedes se mueran No me voy a callar, no me voy a protestar Porque todos nosotros los venezolanos queremos ver a Lopoldo en libertad Son tres años y seis meses que con su familia no está Y su hija muy triste porque tiene tiempo que no ve a papá Porque tiene tiempo que no ve a papá Dios mío tienes el poder Que se abran los cielos y bajen porque ella yo te quiero ver Yo quiero saber porque aquí nadie tiene ni para comer Porque Venezuela parece un infierno y ahora nos quema Lucifer Lo ocultan pero nosotros lo mostramos en la red Salimos a la calle a marchar porque no queremos que el gobierno se quede Lo siento es muy triste y no puedo evitar que todo esto me duela Hoy madres sufren porque sus hijos dieron la vida por Venezuela Prrrrr Y ya está Prrrrrел Prrrr